Comenzó el día de ayer, martes 9, y va hasta el jueves 11, en el cual en el local del Zunca votan los votos observados, que son aquellos trabajadores o trabajadoras que estén en seguro de paro, seguro por enfermedad, y después están los que votan en obra, que eso es una móvil que nosotros estamos yendo obra por obra a votar. Las elecciones, en el departamento hay dos listas, por la departamental. A nivel nacional son cuatro, pero nosotros no apostamos tanto a quien gane o deje de ganar, la gente es que decide quién ha trabajado bien y quién no, sino apostamos a la cantidad de votos que vayamos a lograr a nivel nacional, porque eso nos da una pauta para lo que son los consejos de salario a partir de agosto, que vamos a convocar a una asamblea general en agosto, para que se convoque a la tripartista para comenzar los consejos de salario en septiembre y poder llegar a fines de octubre, principios de noviembre, antes de salir la licencia, ya tener un convenio en el cual venció el año pasado a fines de... O sea, el último año fue a fines de octubre, termina a fines de octubre. Entonces ya tenemos que tener un convenio bueno. Pero para eso precisamos el apoyo de todos los trabajadores. Independientemente que esté o no esté afiliado al sindicato, sino que cuanto más seamos en el departamento a nivel nacional, va a ser la fuerza que vamos a tener para poder luchar por un convenio como el que tuvimos, que fue muy bueno o mejor. Eso es lo que apostamos. Independientemente de quién gane la presidencia a nivel nacional o departamental, es la más obrera para poder tener un buen convenio salarial. ¿Cuántos habilitados hay para votar en el departamento? ¿Tiene idea? Un número fijo no tenemos porque hay mucha gente que está trabajando, eso es a término de obra, trabajan tres meses, cuatro meses, los cortan y todo eso, entonces no hay un número especificado. Hay bastantes obritas, muchas de ellas con poca gente y algunas con bastante gente, pero no hay. Nosotros calculamos así más o menos por arriba que debe andar alrededor de 500 personas. Pues capaz que nos equivocamos, capaz que hay más. Porque hoy en día, desde diciembre a la fecha, hay gente en el seguro de paro o desempleada que ha pasado por el sindicato, más o menos unas 350, 400 personas. Y en obra, por los cálculos que tenemos de la gente afiliada y las obras organizadas, tenemos un cálculo de 300. Entonces rondaría entre los 500 y 800 personas. Ojalá que lleguemos a ese número y para eso pedimos el apoyo de los trabajadores para que vengan y voten y que se note la fuerza del sindicato para poder lograr un buen convenio. Gracias por ver el video.